Como yo te amé Jamás te lo podrás imaginar Pues fue una hermosa forma de sentir De vivir, de morir Y a tus sombras seguir Así yo te amé Como yo te amé Ni en sueños lo podrás imaginar Pues todo el tiempo te pertenecí Ilusionos en ti Que no fuera por ti Así es, como te amé Como yo te amé Por poco, mucho tiempo Que me quedé por vivir Es verbo que jamás podré volver a repetir Comprendo que fue una exageración Lo que yo te amé Como yo te amé No creo que algún día Me lo quieras entender Tendrías que enamorarte Como lo hice yo de ti Para así saber Cuanto yo te amé Y parece el día de ayer Y parece el día de ayer Que fue cuando Me dijiste Claudita Quisiera invitarte a A mi próximo concierto Como invitada En Uruguay Yo le dije Maestro Estoy temblando de la emoción ¿Es cierto? Sí, 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 claro Y por esas cosas de la vida Con valijas preparada Y todo No pudo ser No pudo ser Qué lindo hubiera sido Me quedé con el sueño Con el recuerdo Y con esta canción Que dice Te extraño Como se extrañan Las noches y las estrellas Como se extrañan Las mañanas bellas No estar contigo Por Dios Que me hace daño Te extraño Cuando camino Cuando lloro Cuando río Cuando el sol brilla Cuando hace mucho frío Porque te siento Como algo muy mío Te extraño Como los árboles Extrañan el otoño En esas noches Que no concilio el sueño No te imaginas, amor Cuánto te extraño Te extraño En cada paso Que siento solitario Cada momento Que estoy viviendo a diario Estoy muriendo, amor Porque te extraño Porque te extraño Te extraño Cuando la aurora Comienza a dar colores Con tus virtudes Con tus virtudes Con todos tus errores Por lo que quieras No sé Pero te extraño No 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 te extraño